Llevamos más de un año viajando en furgoneta y hemos aprendido algunas cosas que nos gustaría cambiar para próximos viajes. Vamos a hablar del baño, pero no de un baño normal. Es ecológico y no usa agua. Hoy os traemos un vídeo muy interesante para todos los que estáis empezando en el mundo camper y estáis mirando a ver qué baño poner en vuestra furgoneta. Después de tres años probando el baño químico hemos decidido pasarnos al váter seco. Os vamos a explicar por qué lo hemos hecho, las ventajas, los inconvenientes y cómo funcionan. Podríamos pensar que un baño seco no es más que un cubo con una bolsa, pero aunque en algunos casos es así, nosotros hemos buscado la manera de que se adapte más a los viajes y que sea más cómoda. La verdad es que hemos mirado muchísimo, pero hay muy poquitas opciones. Nosotros hemos elegido este de aquí, que tiene separador de orina y algunas características especiales. Parece sencillo, pero el baño seco tiene muchas ventajas y algún inconveniente frente al puente químico. Tiene muchas ventajas, pero la principal es que no estamos utilizando productos químicos. Para desinfectar la parte de líquidos, lo único que necesitaremos es algún vinagre de limpieza, limón y agua. Y para la parte de sólidos, realmente podemos utilizar serrín, tierra, arena de gato... Al final, si estás en viaje, lo que mejor te venga y lo que te sea más fácil de encontrar. En el momento de deshacerte de los residuos, también es mucho más fácil, ya que no tienes que desplazarte a ningún lugar específico para hacerlo. Es todo biodegradable, con lo cual, tenemos varias opciones. Para la parte de sólido, como utilizamos bolsas totalmente biodegradables, podríamos hacer un agujero de unos 30 centímetros y enterrarlo, aunque realmente si fueras a utilizar esta opción, sería mejor utilizarlo sin bolsas. Para la parte líquida, bueno, con rebajarlo con un poquito de agua, podríamos echarlo realmente en cualquier lugar natural, ya sea la tierra o un mismo árbol, lo filtraría enseguida. O podríamos llevarlo a alguna alcantarilla, lavadero de coche... Realmente, como no es nada tóxico, no tendríamos problemas. Además, es mucho más barato. ¿Cuánto cuesta un bote de vinagre, de limón, saco de serrín o bolsas compostables? Pues la verdad es que nada que ver con los líquidos del poti, que rondaban los 40 euros. También es mucho más fácil encontrar los productos de desinfección durante el viaje, como ha dicho Alfons. Y es que no es lo mismo tener que ir a un sitio específico buscando los productos químicos que podéis ir a un supermercado, a una tienda de bricolaje o una tienda de jardinería. Y todo lo que es la manipulación y la limpieza también es mucho más fácil y más cómodo, pero eso vamos a sacarlo y así os lo enseñamos sobre la marcha. Es este de aquí. Mira qué bonito es. Es de la marca Trelino y hace conjunto con Duna. Hemos escogido la medida más grande, pues porque nosotros nos pasamos mucho tiempo aquí y entonces pues para no tener que vaciarlo muchas veces. Lo hemos escogido en la opción plástico porque nosotros al ducharnos con la cabina, pues tenemos que siempre sacarlo y meterlo. Y pues para si se quedaba así un poco de humedad, pues nos parecía más higiénico, pero también esta opción de madera. Aprovechando que todavía no lo hemos usado para poder enseñaros lo primero, vamos a enseñar tapa por tapa, lo desmontamos para enseñaros cómo es. Vienen varias tapas. Tenemos primero esta de aquí, en madera, con imanes en los tornillos. Entonces, cuando tú lo unes aquí, pues queda fijado así, pues no se mueve el traqueteo de ir en marcha, que tiene la forma aquí de la taza. Luego nos encontramos el sitio donde nos sentamos, que este lo conocéis todos. Y aquí viene la tapa de la separación de orina, que es lo que decíamos que es súper práctico porque así pues se evitan olores y está todo totalmente en plástico. ¿Veis? Esto irá aquí en esta garrafa y esto en este cubo. Esta es la garrafa donde va el pipí. Entonces, tiene este sistema que está súper bien. ¿Veis? Tiene aquí una válvula que así evita derrames. Luego tenemos también otro tapón, por si queréis transportarlo, por lo que sea, pues para que no se venda. La verdad, pues es bastante grande, ¿no? Está bien, aquí cabe mogollón. Y tiene esta forma para fijarlo cuando va en marcha. Y luego por aquí tenemos el cubito, que también no está nada mal. Mirad, ¿ves? Está a dos alturas. Entonces aquí, esto es pues como un cubo de pintura, básicamente. Va aquí sellado herméticamente para que no huela. Entonces aquí pondríamos, mirad, este es el tapón que os comentaba, para cambiarlo. Aquí pondríamos las bolsas compostables. Tenemos aquí unos paquetitos. Y un truquillo que se nos ha ocurrido es poner debajo de esta bolsa, pues una resistente normal de basura, pues por proteger el cubo, más que nada. Luego os lo enseñamos como queda. Ahora lo vamos a preparar para que veáis cómo se hace y os explicamos un poquito. Vamos a poner la bolsa de plástico que os hemos comentado, la de proteger el cubo, que es una normal de toda la vida aéreos. Aquí está. Y entonces ponemos la bolsita compostable. Vemos aquí, que vienen en el kit, vienen tres paquetes como este. Mira qué grande es. Es enorme. ¿Has visto lo que pone? Pone... ¡Holy shit! Estos de trelinas son unos cachondos, ¿eh? Lo ponemos así. Como sustrato hemos comprado este de aquí, que es serrín, que lo hemos encontrado en una tienda de animales, que nos ha costado súper baratito, son 5 euros y vienen 60 litros. Ahora lo vamos a abrir y lo vamos a poner de base. Ponemos un poquito, a ver que no la líe, que está aquí, esto es súper compactado. Le echamos un poquito, que así ya está listo para usarse. Y la idea es hacer una pequeña base de fondo con el serrín, que podríamos usarlo también en cada uso, pero hemos comprado otras cositas para probar a ver qué nos va mejor. Tenemos la fibra de coco y lo que venía, el carbón activo, que lo meteremos en este tapete. ¿Qué haces? Aquí, asesinando a la fibra de coco. Parecía fácil, pero he tenido que sacar la Leatherman y todo, madre mía. Entonces, esto lo llevaremos en el baño y después de cada uso, pues echaremos un poquito. Y ya está. Y los productos estos, pues nada, le buscamos un huequecito aquí, que como esto no caduca, no se pone malo y no hay ningún problema, lo colocamos en el cofre y listo. Nosotros hemos escogido el que no lleva ventilación atrás, por la forma en que tenemos montado el baño, con los azulejos y todo, no nos venía muy bien lo de hacer una instalación. Pero a vosotros, si os interesa, pues ya lo sabéis, que hay otra opción. A simple vista, puede parecer que este tipo de baños son bastante caros, pero es que depende del uso que le den. Nosotros, por ejemplo, estamos ya un poquito cansados de tener que desplazarnos a vaciar el bote químico a las salidas de autocaravanas, porque a veces estamos en sitios súper bonitos y era, pues nada, nos tenemos que ir porque esto hay que vaciarlo. Entonces, en este caso, nos vendrá súper bien. Además de lo que ya hemos dicho antes, del precio de los productos químicos, que no tiene nada que ver. Otra cosa que está súper bien de esta marca es que venden los separadores de orina aparte. Pues si tú eres así un poquito manita, si te apetece hacértelo tú mismo, con materiales que tengas por casa o de la forma que te sea más práctica, pues tienes la pieza disponible. Como sabéis, nosotros manitas poco, así que hemos sido lo fácil. Se le llama baño seco porque no lleva agua. Y es que este baño, ya como habéis visto, no lleva gisterna, cosa que el poti sí. Entonces está súper bien porque tampoco tenemos que ir a buscar agua para echarla al baño. Y además pesa menos. En cuanto a la limpieza, también es mucho más fácil, ya que no tenemos que sacar todo el poti fuera como tenemos el químico. Solamente hay que sacar la garrafita o la bolsita. Nosotros hemos elegido este modelo así, oscurito, de plástico, porque en nuestro caso era lo más práctico. Pero en su web echarle un vistazo porque tienen un montón de modelos súper chulos. Nosotros nos hemos enamorado de blanco de madera. Si al final os hemos convencido lo de pasaros a la opción ecológica, que sepáis que hay otros tipos de baño, no solamente el seco. Por ejemplo, el de Diego y Ailén, sin rumbo, que os lo dejamos por aquí, tienen uno que es triturador. Lo tritura absolutamente todo, así que también es una muy buena opción. Y después de una semana utilizando el váter seco, la verdad es que no podemos estar más contentos. Sí, la verdad que está súper bien. Pensábamos que haría más olores, que tendríamos más problemillas, pero súper bien para todo, para vaciarlo... Bueno, muy contentos. Aquí os dejamos igualmente un vídeo sobre el váter químico, porque al final cada uno sabe qué es lo que le va mejor. Sí, y sobre todo no os olvidéis suscribiros para más truquitos como este. Adiós. Chao. 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 Chao.